Llega el fin de semana y la feria recibirá la visita de miles de personas que se acercarán al recinto a disfrutar de las fiestas tanto de día como de noche. Mañana sábado a partir de las 12 y media de la mañana se celebrará el segundo concurso de enjaezamiento a la Andaluza y por la tarde a las 7 el pasacalles de animación. Por la noche a partir de las 10 y media un espectáculo ecuestre de Francisco Tineo en el picadero del recinto ferial con entrada gratuita aunque el plato fuerte se servirá en la caseta municipal a partir de las 12 y media de la noche con la actuación de Rosario Flores también con entrada gratuita. El domingo además de la corrida de toros a las 7 y media de la tarde también se celebrará en el recinto ferial a partir de las 12 de la mañana el concurso de doma vaquera y alta escuela para aficionados. A la una y media actuará el estudio de baile de la Milana en la caseta municipal y a las nueve y media de la noche lo harán los grupos de bailes latinos de Maribel García y la academia de baile de Mónica Peña. Además de estas actividades en el resto de casetas también hay previstas un sinfín de ellas para todo tipo de públicos.